...y firman acuerdos interinstitucionales. El día de hoy les decía, fue un día histórico porque se firmó un documento, una declaración de voluntades, de competencias, con el fiscal general del estado, el doctor Fausto Juan Lanchipa Ponce, la contralora general del estado, la licenciada Nora Germinia Mamani Cabrera, y el defensor del pueblo, Pedro Francisco Callizaya Aro. Uno, promover y fortalecer programas de capacitación y oferta académica para la especialización del talento humano, y así potenciar el cumplimiento de los mandatos y roles normativos. También se declaró que vamos a compartir e intercambiar información sobre procesos administrativos y judiciales que tiene cada entidad con el objetivo de desarrollar un sistema conjunto e interoperable para las cuatro entidades, según sus funciones, y en los límites de la reserva y confidencialidad correspondiente a cada institución. Y tres, generar espacios de discusión sobre proyectos normativos y normas vigentes que atañen a las funciones de cada una de las entidades, con el compromiso de que los equipos técnicos que también asistieron a la misma en un plazo de 30 días van a presentar el plan de trabajo de estos tres temas, que involucre fundamentalmente plazos, acciones, indicadores. ¡Gracias!